Buenos días chicos, una vez más nos encontramos para seguir aprendiendo con nuestras clases virtuales. Hoy con nuestro curso de comunicación integral, con lo que es plan lector. Vamos a hacer una pequeña lectura, a ver, atentos por favor. Dice, Hugo ha empezado el colegio, es su primer día del cole. Está muy nervioso y echa de menos a su mamá y a Mari que lo ha cuidado los últimos tres años. Tiene una mochila de Blaze, sus dibujos animados favoritos. Lleva una botella de agua y una manzana para merendar, o sea como su lonchera. Hoy es un día especial lleno de emociones y aventuras. Volvemos a leer. Dice, Hugo ha empezado el colegio, es su primer día de cole. Está muy nervioso y echa de menos a su mamá y a Mari que lo ha cuidado los últimos tres años. Tiene una mochila de Blaze, sus dibujos animados favoritos. Lleva una botella de agua y una manzana para merendar. Hoy es un día especial lleno de emociones y aventuras. Ahora pasamos a resolver. Pregunta número uno, ¿quién ha cuidado a Hugo? ¿Quién ha cuidado a Hugo? A ver, acuérdense chicos, ¿quién habrá cuidado a Hugo? Recuerden, recuerden, recuerden. Muy bien, lo ha cuidado Mari. Lo ha cuidado los últimos tres años. Número dos, ¿cuál es el personaje de la mochila? ¿Cuál es el personaje de la mochila? Ahí en la lectura decía que tenía la mochila de uno de sus dibujitos favoritos. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Blaze, muy bien, dice. ¿Qué va a merendar Hugo? ¿O qué ha traído de lonchera Hugo? A ver, acuérdense chicos, acuérdense. A ver, dice. Una botella de agua y una manzana. Una botella de agua y una manzana. Muy bien. Número tres. ¿Qué va a merendar? Ah, ya hicimos, ¿no? ¿Qué va a merendar Hugo? Número cuatro. ¿Cómo será el día de Hugo? ¿Cómo será el día de Hugo? A ver, acuérdense cómo iba a ser chicos. Iba a ser especial y lleno de emociones. Es un día especial y lleno de emociones. Pasamos a la siguiente lectura. Es una más pequeñita, una más corta. Ya, dice. La mariquita Rita. A ver, decía. La mariquita Rita. Pasamos a leer, ya, dice. Rita, aunque ustedes ya lo pueden leer, ¿ah? Porque acá hay muchas palabras que ya hemos trabajado. Pero de todas maneras lo voy a pasar a leer yo. Dice. Rita es una mariquita que vive en la pradera de las flores. Rita es de rojo con manchas negras. Rita tiene dos patas, dos alas para volar y seis patas. Rita tiene dos alas para volar y seis patas. Rita tiene dos alas para volar y seis patas. A Rita le gusta volar junto con sus amigas las abejas. Ahora vamos a contestar las preguntas. Ya, dice. ¿Dónde vive Rita? ¿Dónde vive Rita? Rita vive en la pradera de las flores. ¿De qué color es Rita? ¿De qué color es Rita? Roja con manchas negras. ¿Cómo es Rita? ¿Cómo es Rita? ¿Cómo es Rita, chicos? Tiene dos alas y seis patas. ¿Qué le gusta a Rita? ¿Qué le gusta a Rita? Volar junto con sus amigas las abejas. Muy bien. Acá otra pequeña lectura. Las hojas secas. Las hojas secas. Habían caído muchas hojas. Tato las metió en dos bolsas. Cuando terminó, Tato fue a cenar con su mamá. ¿Ya? Habían caído muchas hojas. Tato las metió en dos bolsas. Cuando terminó, Tato se fue a cenar con su mamá. Vamos a la primera pregunta. Dice, ¿qué habían caído? ¿Qué habían caído? El primer cuadradito dice, muchas hojas. El segundo, mucha lluvia. O el tercero, unos pajaritos. ¿Qué es lo que habían caído, chicos? Muchas hojas. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Acá la número dos dice, Tato y su mamá fueron al parque, fueron a cenar o fueron a la escuela. ¿A dónde se fueron Tato y su mamá? Se fueron al parque, se fueron a cenar o se fueron a la escuela. Se fueron a cenar, chicos. Se fueron a cenar. Ahora, miren, acá tenemos tres dibujos. Cuando Tato ya recogió todo, ya está metido todo en bolsas. O cuando las hojas están todavía esparcidas. O cuando están cenando. ¿Cuál habrá pasado primero, chicos? Cuando las hojas todavía están en el suelo, están regadas, tiradas. Ponemos el número uno acá y de ahí sucederá que Tato las mete en bolsa. Las pondremos en el número dos. Y por último, cuando se va a cenar con su mamá. ¿Ya? No se olviden de pintar. Ahora, vamos a otra lectura. Dice, todos los domingos, Hugo y Noah van al parque de los animales a jugar. A Noah le encanta llevar sus patines en línea y a Hugo su moto. Juntos hacen carreras y se divierten mucho. Después les gusta montarse en los columpios y sobre todo a Hugo le gusta el tobogán. Allí se encuentran con sus amigos y se la pasan genial. Vuelvo a leer. Todos los domingos, Hugo y Noah van al parque de los animales a jugar. A Noah le encanta llevar sus patines en línea y a Hugo su moto. Juntos hacen carreras y se divierten mucho. Después le gusta montarse en los columpios y sobre todo a Hugo le gusta el tobogán. Allí se encuentran con sus amigos y se la pasan re que te 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 genial. Vamos con las preguntas. ¿Qué día de la semana van al parque? ¿Qué día de la semana van al parque? Todos los domingos. Pregunta número dos. ¿Qué lleva Noah al parque para jugar? ¿Qué lleva Noah al parque para jugar? Lleva sus patines en línea. Sus patines en línea. Pregunta número tres. ¿Dónde prefiere montarse Hugo? ¿Dónde prefiere montarse Hugo? En su tobogán. En el tobogán. Cuatro. ¿Con quién se encuentran en el parque? ¿Con quién se encuentran en el parque? ¿Con quién se encontrarán, chicos? Con sus amigos. Muy bien. Se encuentran con sus amigos. Y la última lectura. Miren, pero acá Noah está muy triste. A ver qué cosa dirá la lectura para que Noah esté muy triste. Dice, hoy es domingo y Noah está muy triste. Su papá trabaja lejos de casa y hoy se marcha. Su papá trabaja en un instituto dando clases de biología. Noah le ha contado a su maestra, la seño Paki, cómo se siente. Y para animarla, ellas dos han preparado un regalo muy bonito para cuando regrese su papá. Un colgador para que lo lleve en su coche y se acuerde siempre de ella. Vuelvo a repetir, ¿ya? Hoy es domingo y Noah está muy triste. Su papá trabaja lejos de casa y hoy se marcha para Sevilla. Y no volverá. Y no volverá hasta el próximo viernes. Su papá trabaja en un instituto dando clases de biología. Noah le ha contado a su maestra, la seño Paki, cómo se siente. Y para animarla, ellas dos han preparado un regalo muy bonito para cuando regrese su papá. Un colgador para que lo ponga en su coche y se acuerde siempre de ella. Vamos con las preguntas. ¿Qué día se marcha el padre de Noah? ¿Qué día se marcha el padre de Noah? Se marcha el domingo. ¿En qué ciudad trabaja su padre? ¿En qué ciudad trabaja su padre? En Sevilla. ¿Qué regalo han preparado la seño y Noah? ¿Qué regalo han preparado la seño y Noah? Un colgador para el carro de su papá. Y la última pregunta. ¿Cuál es el trabajo del papá de Noah? ¿Cuál es el trabajo del papá de Noah? Da clases. Entonces, ¿qué es el papá de Noah? Es un profesor porque da clases. Gracias, ¿no, chicos? Ahora, recuerden que primero ustedes resuelven todas las preguntas, pero después tienen que pintar. Pinten, por favor. Ya, pinten primero en los bordes y de ahí ya pueden ir rellenando de poco en poco. Ya, nos vemos hasta mañana, chicos. Cuídense mucho, por favor, y sigan leyendo. Traten de leer. Acá hay muchas palabras que ustedes ya saben leer. Por ejemplo, la pregunta número uno, ustedes lo pueden tranquilamente leer, porque todas estas palabras ya lo hemos trabajado. ¿Ya? Por favor, sigan leyendo, sigan practicando. Nos vemos hasta mañana, chicos. Cuídense mucho. Gracias. Bien. Mercy. Gracias.